Te quiero enseñar un truco flipante. ¿Ah, caray? Pon las manos así y aprieta fuerte. Ok. Te vamos a congelar los dedos. ¿Qué? Es increíble. A ver. Aprieta fuerte y contamos hasta 15. Va. Uno, dos, pero tira y aprieta a la vez. ¿Pero lo hago? Seis, siete, ocho, nueve, diez, ahora cinco segundos súper fuerte. ¡Ya me cansé! Doce, doce, trece, catorce, quince. Bien, y ahora sin mover los dedos separamos las manos y ahora soplamos. ¿Para qué? Estamos echando hielo. ¡Ah, chévere! Estamos cubriendo de hielo. Y ahora despacito abre las manos. ¡Qué clase de...